Música Siéntate Carmen María, necesitamos hablar Oír que falló el romance que muchos dijeron no iban a acabar Fue un fracaso, el testicidio hizo que no iba a curar No me he sorprendido, me decía mucho más Y de una hora que faltaba, con dos manos necesitaba Pero que de una hora del arte eso vas a cambiar Olvídate del pasado, hasta de cuenta que nunca ocurrió El maltrato que pasaba noche en la noche que acordó, eso se acabó En mi tiempo, en que yo siente feliz, en lo que desejó No me fallaré, cuando tú me necesitas, aquí estaré Y más, como no quiero que tú llores, me fallaré con flores Cada día algo nuevo Todo lo que te digo, en verdad yo te lo juro El amor que te merece, es el mismo que te daré Porque conmigo me vas a la pata del mundo Porque conmigo me vas a la pata del mundo Porque conmigo me vas a la pata del mundo Hoy día encantado querida, piensa lo que trae el futuro Si el conmigo salga mejor Hoy día encantado querida, piensa lo que trae el futuro Si el amor no me quiere, yo busco la pata del mundo Soy lo que necesitas ¡Gracias por ver el futuro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!